Música Aquí estamos trabajando en Mazatlancito donde comen los reyes De este lado está la cocina caliente, calditos, aguachiles y todo el rollo Para que vayan a chingarse uno Venir con la familia a comer mariscos Disfrutar una buena música y más que ese vivo La verdad eso le da otro nivel, otro top Taba acá, camarones al coco, filetes panizados Peso fundido con camarón, petuchini con camarón Este lugar cuenta con tres niveles La verdad no está súper chido Porque en todos los lugares puedes convivir Con beber, con la familia y con los amigos El concepto es 100% familiar Carpacho de salmón Viene curtido con limón, tiene arcaparras Tiene cebolla, tiene un poco de huevo Va curtido con salmón Una de las entradas principales del lugar Ya llevo aquí alrededor de dos horas y la gente no para de llegar Miren nada más cuánta gente anda por allá del otro lado Siguen llegando, carros El ballet parking anda con todo La verdad está chido Venga un buen de banda aquí a consumir Echar el trago y pasarla que mejor en familia Aparte porque hay banda en vivo Eso es lo más ripado Vamos a continuar aquí amigos ¡Au! ¿Qué andita mi queridísima bandota tragonzota? ¿Cómo están? Amigos, bienvenidos a un video Un episodio más Una película más que nada Como nosotros estamos acostumbrados a hacerles a todos ustedes Hoy andamos aquí en Neza Una vez más en Nezahualcóyotl Ya saben que en estos lugares encontramos de todo Oro puro amigos Pura maravilla de la buena Y así es Hoy andamos en la tercera sección Aquí por la metropolitana Y venimos a conocer un lugar Que la verdad Desde que llegamos dijimos Esto es realmente oro Sin antes entrar Dijimos esto es una locura Por el ver todo el movimiento Toda la gente como está aquí pasándola La verdad se ve que está de lujo Donde los reyes son los mejores atendidos Que son todos ustedes Ahora sí como el lema lo dice Donde se come como rey O mejor dicho Donde comen los reyes Allí es amigos Estamos en la marisquería Más atlancito Pues vamos a conocer Vamos a adentrarnos Ya estamos aquí Solo es cosa de que Entremos junto con todos ustedes De verdad que eso se ve De locos Vamos a conocerlo amigos Vénganse Aquí tienen que hacer hasta reservación O puedes llegar Formarte Ahora sí que ya es criterio de uno propio Vénganse Hola amigo ¿Cómo estás? Aquí es donde se come como rey Aquí es donde comen los reyes Se come como rey Y entonces pues miren nada más Increíble fila de todas las personas Nosotros vamos a conocer el lugar Un poquito Todos sus platillos Sobre todo Las buenas micheladas Para alivinar esa cruda Vamos pues amigos Ya estamos aquí Más atlancito Un increíble lugar Vénganse Amigos y quiero comentarles Una cosa bien interesante Que aquí el más atlancito tiene Miren este lugar cuenta con tres niveles La verdad está súper chido Porque en todos los lugares Puedes convivir Con bebé Con la familia Con los amigos El concepto es 100% familiar Es lo más chido Porque miren Aquí en la entrada Está todo lleno Pero miren lo más interesante Que es la parte de arriba Aquí es pura cocina fría Todos los platillos se manejan Pero vénganse Síganme Miren nada más Aquí ya estamos entrando En el segundo nivel Miren nada más Como de fondo Está toda la gente Aquí es donde está La cocina caliente Pero también el ambientazo Ya tienes una terracita Y aparte La banda O el norteño en vivo Y viene otra zona También más interesante Una marisquería Que cuente Con el servicio Para niños Con el área infantil La neta está Chido Este es otro top Y nada más Al tercer piso Por allá de fondo Si vienes con tu familia Con los babies Al fondo Puedes ponerlos a ellos A jugar Y tú sin broncas Disfrutas del lugar Te echas tu buena chuelita Tu comidita Tu bajón Y qué mejor Y qué mejor Hasta con música En vivo Y toda la cosa Que tal compañeros Aquí estamos trabajando En Mazatlancito Donde comen los reyes De este lado De este lado está La cocina caliente Calditos Aguachiles Y todo el rollo Para que vayan a chingarse uno Véale compa Amigos miren nada más Tremendo recibimiento Ale Oye qué bárbaro Te gustas amiguito No, no, no De verdad estoy maravillado La neta Se han comportado Bien chido Bien rifado Oye Llegando y la banda en vivo Y todo el show El mejor lugar en esa Con la banda en vivo Tenemos Viernes, sábado y domingo Banda en vivo Tenemos a los cirreños Jueves de orquesta Para bailar amigo Desde el jueves Ya empieza la fiesta Aquí ya empieza la fiesta Tenemos un área de niños Tenemos el área de niños Tiene gamer Tiene brincolín Para empezar amigos Aquí tenemos Un carpaccio de salmón El carpaccio de salmón Viene curtido con limón Viene curtido con limón Tiene arcaparras Tiene cebolla Tiene un poco de huevo Va curtido con salmón Una de las entradas Principales del lugar Como entradita Está perfecto Está coqueto Con tu chelito Con tu traguito Agarras tu tostada Con tu platito Mayonesa papi Vamos a consentirte Mayonesa Tu casa Mayonesita Y ahora sí Vas agarrando los salmones Para que cubra Cubra toda la tostada Empieza la magia Esto es de entradita Amigos Esto es algo para empezar Vamos a ver Se ve bien rico Está buenísimo Pruébalo El carpaccio Es uno de los platillos Principales En Mazatransito La gente que ya nos conoce Nos la pide Saludita Vamos a darle Saludos Todos nuestros mariscos Son frescos No compramos Para acompañarlo Con un gin de frutos rojos Un gin de cítricos Una buena chela Miren amigos Miren amigos Ya con toda la fiestota Y todo el ambiente Nos prepararon Un gin tropical Miren nada más El pepinito Y sobre todo Trae cardamomo Vamos a probarlo Para refrescarlos Porque vaya que hace calor Esto está bien rico Para acompañarlo Un mariscito Algo frío Un coctelito Porque el ambiente Está rico El negocio empezó Hace prácticamente ya 6 años Llevamos ya 5 años Empezó con la parte Aquí abajo Al ver las expectativas De la gente Pues tuvimos que crecer Al área de aquí De la terraza Obviamente nos visita Mucha familia Como ya te diste cuenta Nos tuvimos que crear Obligatoriamente El área gamer Que es un área infantil Con los niños Tenemos un área gamer En Mazatlancito Les ofrecemos El área de juegos Para sus pequeños Nosotras nos vamos a encargar De cuidarlos Mientras ustedes Están comiendo O están bailando Junto con la banda Y o los grupos Que vengan de invitados También Para los pequeños Más grandes Tenemos la gaming Son Son Xbox Playstation O también Este Nintendo Switch Tenemos Como yo lo comenté Desde un principio Platillos frescos Compramos todos Nuestros mariscos Al día Los compramos directamente No tenemos ningún proveedor Para checar nuestra calidad Del producto Para que salga A las mesas Como tiene que ser Sabor, porción, temperatura Siempre la correcta En el tema De los platillos fríos En el tema De lo que tenemos De pastas Ensaladas También las que tenemos Tenemos los aguachiles Tenemos los carpachos Amigos En verdad Créanme Nosotros Hemos estado aquí Alrededor de unas Dos, tres horas Pero Desde que llegamos La operación está constante Y eso está bien interesante Porque eso habla muy bien De un buen lugar Yo voy pasando Y veo que El lugar está lleno Veo que la gente Está teniendo Una atención maravillosa Hay música en vivo Sobre todo ¿Saben qué? Digo Párate aquí Uber o como venga Me bajo y consumo La verdad está muy rico Este lugar Está muy rifado Que tengan todo ese tipo De atenciones Ese tipo de cosas Ese de detalles Que la verdad Hacen todo un cambio Un giro de 360 grados Para otro Para todo este tipo De proyectos De lo que es Mazatlán Amigos Llegó la hora feliz La hora más chida Porque cuando la banda Toca las mañanitas Aquí los meseros Van y dan El respectivo pastel A las mesas Donde cumplen años Eso está bien chido Que detalle Miren aquí ya tenemos El pastelito Ahorita llegar a la mesa Darles el pastel Ahora la festejada O el festejado Ahora le De parte de Mazatlán Les va a dar lugar La ruerra La ruerra En la ruerra La ruerra La ruerra La ruerra Como si fuera tu ex carnal Con este vas a ponerte bien chido Todo eso va a quedar bien firmes Y aquella va a estar toda la noche pidiendo perdón Eso esta bien chido para prepararlo Una chelita y acompañarlo Claro, con un buen aguachile, camarón verde Estilo de mazatlán, lleva cebolla, va curtido con limón Chile serrano, pepino de decoración Y aguacate Excelente para crudiar Este aguachilito se ve coqueto No, y aparte el aguachile Son platillos típicos de mazatlán Hay aguachile verde, rojo, negro Nosotros manejamos Los tres tipos de aguachiles Puede ser con camarón, puede ser con callo Un aguacayo también Son entradas buenísimas Un saludito de tostadita Y vamos a darle Ave María, yo no quería que hasta las patitas abrían Como no Ahí esta la vitamina La vitamina para la noche Esta morocito claro, mira Muy rica esta bolita de chela Con tus camaroncitos, tus ostiones Ahí esta perfecta para acompañar a tus mariscos Aquí se come como rey, te atienden como rey Aquí todo es como rey Tú nada más vienes y lees a tu reina, venga chef Yo no Te atendemos como rey Trabajo Camarones al coco Piletes panizados Peso fundido con camarón Petuchini con camarón Con barra y chipotlada Alambre de mariscos, piño relleno Petuchini con camarón Una de ocho Y una de cuatro Salud Vale ¿A nombre de quién está tu reservación? Es un soriano Es un soriano, cinco personas Digo tres personas, no? En área infantil No, en la parte de arriba Ok, dame un segundito Si gusta de esperarme a este lado A ver si les llamo, por favor Gracias Llevo aquí alrededor de dos horas Y la gente no para de llegar Miren nada más cuánta gente anda por allá del otro lado Siguen llegando, eh Carros, el valet parking anda con todo La verdad está chido Que pues venga un buen de banda aquí a consumir Echar el trago y pasarla Que mejor en familia Aparte porque hay banda en vivo, eh Eso es lo más ripado Miren nada más qué clase de camarones Se ve bien rico, bien refado Viene ahí con su manguito Su ensalada Su arrocito Ahora sí que vamos a consentir el estómago, no? Uno de los platos fuertes Está bien rico Vamos a darle Dale A ver Tú agarra uno Yo agarra otro Se remoja, mira Salsa de mango Salsa de mango habanero Salsa de mango habanero Hay que probarlo Esto mira nada más Oh A ver amigos Esto está realmente Si la palabra lo dice Está chingón Oye El quesito Todo lo que viene Con la mezcla Ahí de la salsita de mango con el valero Está bien rico, eh Ya ni podemos hablar Claramente vemos que hay demasiados platillos De todo, de todo realmente Pero aquí lo importante amigos Es que vengan y prueben los platillos fuertes Los platillos de estrellas Y tenemos platillos típicos de Mazatlán Como los camarones cucarachas Que son unos camarones curgientes En una salsa de soya picosa La mojarra a la tuba Que es un platillo especial de la casa Con una salsa blanca cremosa Que lleva camarón y surimi Los tiletes de pescado Tenemos pulpo Un pulpo que sale a la parrilla Y también para la gente que no come mariscos Tenemos el ribay La rachera Pechuga de pollo Y los nuggets para los niños Aquí hay gusto para todos Que oye, que yo no voy porque soy alérgico a los mariscos A ver, espérate Aquí tenemos carne Aquí tenemos hasta para los peques Área infantil Aquí hay de todo amigos Aquí no pueden decir que no Y lo más chido es que es eso Ese pequeño tema y eslogan Un peguedacito de Sinaloa Aquí en Desagualcó Donde comen los reyes Dentro de su ambiente la atención Todo el tipo de comida Las bebidas Mira nada más Mira lo que me trajeron Ahí está todo está ripadísimo Vean nada más Las mesas completas de familias Familias enteras Que vienen a degustar Vienen a convivir un rato Eso es lo que habla de un bonito lugar Aquí nos están consintiendo ¿Eh? Nada más que cosas ¿Dónde estamos exactamente ubicados? Estamos en Indio Triste 159 En la tercera sección de Nizahualcóyotl Tenemos, como yo comento Área de niños Tenemos abierto de lunes a domingo Nuestros horarios son de 10 de la mañana a 10 de la noche Tenemos los días jueves orquesta en vivo Para bailar Salsa Cambiarle un poquito Viernes a domingo Tenemos banda en vivo Pero también tenemos un cirreño Todas nuestras músicas son en vivo Y aparte tenemos todos los eventos deportivos Todos los eventos deportivos los tenemos Los partidos de la selección La champoní Las peleas de box Tenemos todos los eventos deportivos Es importante que los fines de semana Nos hagan el favor de hacer reservaciones En nuestra página Porque estamos un poquito saturados Gracias a ustedes La neta está muy rico Un tremendo lugar La neta estamos pasando bien chido Mira ya me está echando mi chelita Y vamos a seguir aquí cotorreando un ratito más Claro Mazatlancito lo bello Mazatlancito lo más recado Claro Un pequeño lugar de Sinaloa Aquí en Ciudad Neza De Zahualcóyotl Cerquita del Coyote Yo digo täucano Y contrase mil Jajaja Miren nosotros hemos tenido una experiencia bien poderosa padre aquí en Mazatláncito, porque miren, la verdad la atención y todo está muy rifado, no les voy a mentir y no les voy a decir o hablar más cosas que no, sin embargo, si ustedes quieren pasar un buen rato agradable con la familia, con amigos, tienen que venir aquí a Mazatláncito porque la neta está rifado, una micheladita, unos buenos mariscos, un pescadito, ¿por qué no? Amigos, la verdad ya estamos un poco gorditos, pero hace que tanta tragadera que hicimos hoy, la verdad estuvo bien rico, ya vieron, nos atendieron como reyes, como el lema del lugar, aquí comes como rey, la verdad ha sido una experiencia bien chida, bien rifada, miren, yo sigo aquí con mi jean, los jean tonic la neta están muy ricos, vengan aquí a acompañarse con sus amigos, con toda la familia, Mazatláncito es el nivel y es el lugar perfecto para que vengan precisamente a convivir y a pasar la chida, un reto agradable, amigos, en serio que uno de los lugares que nos ha, nos ha llamado mucho la atención y nos ha dicho, ¿sabes qué? esto rompe barreras, aquí en los canales, si tenían un 9.6, ya tienen el 10 por las cuatro vidas que nos trajeron, sumaron los cuatro puntos que faltaban, amigo, ha estado bien chida esta experiencia, ya se lo está haciendo de noche, nosotros ya tenemos que irnos porque miren, está de rechupete, nosotros vamos a seguir disfrutando lo bonito del barrio, amigos, ya saben que este canal es para ustedes, donde ustedes pueden venir a disfrutar un rico lugar, un excelente momento para todos ustedes, que vengan acompañados y digan, mi tuki, te rifaste, este lugar está rifadísimo, así es amigos, este canal es para eso, para ustedes, para que vengan y conozcan lugares chidos de barrio, eso es lo más padre, así es amigos, pues ya lo saben, suscríbanse al canal, denle like y compartan, y nosotros vamos a seguir disfrutando lo bonito del barrio, lo bonito que nos da la vida, ya saben para qué, para nuestra barriga, hay que disfrutar, gozar, porque el mundo ya saben qué, se va a acabar, saludos amigos, yo sigo aquí con este jean, que está rifado, eh, amigos, esto es otra cosa, vamos a darle, ¡au! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!